¿Cómo están chicos? Espero que estén muy bien De lo mejor estoy aquí con Death Space Dios, mirar donde estamos O sea, es que esto Está brutalísimo, ¿no? Sino lo siguiente Por allá está Nicole, vamos a Bucearla un poquito, vamos a ver qué tal Hola mi amor, ¿cómo has estado? ¿Cómo, cómo, qué haces? ¿Qué andas haciendo? Me andas mirando para todos lados, a ver Mi amor Mi amor, mi amor, no me mires así Es que Es que mi novia tiene unas Nalgas, es que no lo voy a separar O sea, para hacer Para hacer un juego de 2008 Tiene unas nalgas increíbles ¿Verdad mi amor? ¿Verdad? Ok, dejemos la La bolsa de verdad, ok, vamos a ir Tenemos que ir para allá, Dios Este es todo el ser epicísimo Ok, eh Yo soy mucho de ver los gráficos De los videojuegos, chicos, así que Eh, discúlpenme si Yo soy un viciado de los gráficos de los videojuegos Lo que pasa es que a mí me gusta ver Tanta belleza Videojugabilística Ok, creo que tengo que mover el La vaina esta para acá Creo No sé, no estoy tan seguro Perfecto Perfecto, uno más Y... Si, creo que no voy a estar ahí Ok, vámonos, vámonos Vámonos Perfecto Eh... Dale, 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 dale Bueno, ya este es el último capítulo de Death Boy Chicos, así que... Estaba olvidado Os video completos Pero, como hay un montón de cosas por hacer Antes de enfrentarnos a un gran jefe Eh... Yo quiero ver esto Yo quiero ver esto Es que... Es totalmente épico Y desconocido porque... Ah, no, es como una estación De un montón de cosas No sé Pero bueno, ahí está el cargamento Eh... La efigie Así nos hacemos que traer Y bueno, tenemos que hacer un montón de cosas con ella Tenemos que llevarla A una parte Que es una locura total Y bueno, eh... Vamos a ver yo Vente para acá Vente para... Vente para... Ok Ahí está Nuestra querida Nuestra querida Mi amor ¿Qué pasa? Dios, Dios, what? What? Oh, qué... Dios, pero eso me asusto Y mi amor Yo le veo las nalgas Para... Para curarme Dios mio, eso me asusto ¿Qué hubo? O sea, pensé... Pensé que tipo... Dios, pero qué había pasado Ok Tenemos que tener mucho cuidado Ahí, ahí, ahí lo llevo Ahí lo llevo Ahora... Ven acá Perfecto Dios mio, como me había asustado Ok Vamos a grabar estas cosas Vamos a grabarlos aquí Y... Y... ¿Y ahora qué? Ah, lo que es una batería Ok Vamos a la batería Vamos a la batería Dios mio, hasta hay cadáveres aquí O sea... Es increíble El marker necesita ser restaurado De la paredza 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 Ok Lol A ver Yo me voy a preparar un momento rapidito Porque tengo que... Tengo que prepararme, ¿no? Ustedes no creen en eso Ok Eh... Tengo muchas vidas Vamos a vender esto Vamos a vender esto Ok Ok Vamos a comprarlo El suite nivel 4 Porque es algo que siempre he querido Pero no lo he hecho Así que bueno A ver Ahí sabe Vamos a vender esto Vamos a vender esto Vamos a vender esto Es brutal Es brutal Es brutal la animación esta Me gusta, me gusta demasiado Y ahí lo llevas Perfecto Dios mio A veces estoy yo A veces sí Estoy demasiado bien Estoy demasiado bien Estoy demasiado bien Estoy demasiado bien Vamos a vender esto Y vamos a comprar Un montón de balas de rifle Así que ¿Dónde están las balas de rifle? Que me quedan 8000 Pa 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 Ahí lo llevas Perfecto Porque nos tenemos que enfrentar A una zona Increiblemente llena de necromorfos Así que Bueno Es una pasada Ok Eh... Voy a mejorar el rifle Ahí lo llevas Perfecto Yo no sé que son esos puntos En los cuales no dice nada Yo me imagino que son Como una especie de relleno O cosas así Pero bueno Tengo que buscar una batería No Ok Ok Tengo que Tengo tres botes 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 De vida O sea que también este planeta está lleno de necromorfos ¿No? Ok Es lo que dije Es lo que dije Muévete 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 Dios que asco no... Son... Son los peores bichos del juego Ok Ok Míralo allá Míralo allá Míralo allá Míralo allá Míralo allá Vete Vete coño de tu madre Ok Tengo que ir para otro lado Ah no... No, no, no se falta No se falta No se falta No se falta Ok Ahí está Perfecto Que se quede allá afuera Pero si no... Es que... Es que dan un asco Me dan un asco brutal Esos bichos Ok Quiero un momento en mi barno ahora Dios mío Lo tengo... Lo tengo brutal Dale mijo Ok Esta zona Hay que enfrentarse A un montón de necromorfos Ok Es que son un montón Es increíble Necromorfos Es lo que dije La seguridad Estaba notificada Que... Que vamos a enfrentar Necromorfos Ok Dios, Dios Me asustó No 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 yss No me quedo sin van ¿Dónde? 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 Bueno, 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 bueno Y van a seguir, van a seguir, van a seguir ¡Ah, damn! Y van a seguir continuando. ¡Buah, increíble! Ok. Más necromorfos. ¿Dónde? Bueno... Bueno, tú no me importas mucho. Quiero que me estoy quedando sin balas. A ver... Dios, nada más tengo 116. Ok. Y van a aparecer más. ¿Es lo que dije? ¿Hemos hecho micromorfos? Ok. Mira, por lo menos una rosa, ¿no? Sí, una de rubí. Ok. Son como que tarjetas. Cosas así, cosas raras. Ok. Esta zona es lo que dije. Me tengo que enfrentar a un montón de necromorfos. Y por último, el reaccional, pues. Pero... Eh... Buah. ¡Dale! No, no, tú no, por favor. Tú, una mierda. Despezo, una mierda. Una mierda. Una mierda. Una mierda. ¡No, no, 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 no! ¿Ha llegado todo? Ah, pues ya. Ok. Dios mío, son... Son muy buenas personas. Ahora me tengo que meter para allá. No, mejor compro después. Es que mira, los dos guardianes ahí protegiendo la puerta. Son unos... Ok, Sio o Gravity. No, otro no. Ok, Sio o Gravity. Vamos a ver qué... Qué me sorprende aquí. Ok, es un tubo. El tubo... NO! Holy moly. Ok, continuemos. No, no, no. Debes migrar. LOL. Dios, pero qué feo. A ver. Dios, pero qué feo. Qué feo. Parece una rana. LOL. Ok. Muebla. Ok. Tengo que tener esta, sí. Porque aquí hay una parte. Unos ventiladores. Que es cuando encienda esto. Bueno, aquí... Me toca mover por acá. Cuando encienda esto... Ven acá. Yo lo quiero gastar. A ver. Ok. Bajamos esto... A ver, lo llevo. Y ahora nos vamos. Ok. Tengo que tener mucho cuidado. Porque aquí como... Porque aquí como... A ver. Hay un montón de parte... Dejame moverte. Donde? Donde? Ok, por ahora Todos estamos que bien Todos sin problemas No, no, no Oh, ok Dios, es que esto también marea un huevo Esto marea Ok, entonces ya esto estaría bien, ¿no? Necesito, necesito, necesito No, si me habías olvidado tú Oh, Dios, oh my God Yo no tengo tantas balas Bueno, plasma Oh my God Wow, 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 wow Esto se lo hace Ah, ¿ya lo maté? Oh my God Ok Por ahora el episodio está lleno de necromorfos Todo, todo, todo lleno de necromorfos Vende Y voy a hacer una fiesta contigo No, yo no quería vender Dale Ahí lo llevas Qué necesito balas de eso Todo el momento ¿Cuántas tengo? Perfecto, más que bien Es como el alma más Que más la puse he chetado Entonces Ok Pendiente de un cargamento Necromorfos Necromorfos en todos lados El coño Es como la gana Por ahí no hay algo de esto, ¿sí? Cuando quiero gastar uno, sí No hay algo de esto Dios mío, pues está metido en todo esto de carne Dios, qué asco A ver Más vidas importantes Para el gran jefe final Vamos por acá Perfecto Y todavía no se abre Dale 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 Vente, amigo Ahí lo llevas Perfecto Ah, mira, hay uno por allá Dime que hay un puente, ¿no? Sí, hay un puente Pero es mejor agarrar todos los objetos Porque son muy útiles Bueno, todo es útil Porque de verdad Joder Esto para acá Esto para aquí Y... Ah, mira, hay un montón de... Oye, amigo Me están... Me están haciendo cosas fácil Bueno, ya... Como no tengo espacio, bueno Ok Esto para acá Ok Por ahora nada de avistamientos de Necromorphos Así que... Todo bien Eso me gusta Y voy a dejar el capítulo En cierta parte, chicos Porque... Porque sí Porque... Porque... Porque sí Porque sí Ya no voy a ocultar la cosa Viene el final Y no quiero... Que sea algo... Que sea algo... Como que especial Como que un solo video ¡Oh, oh, oh! Podemos estar pasando en este mismo video Ok Nos vamos a... Dios, como me ha dejado Dios mío, como me ha dejado A ver, que puedo dejar Esto realmente me importa ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ven acá! ¡No! ¡Tú no! Bueno, no sé Ok ¡Oh, que tengo que enfrentar tentáculo! Ok ¡Cadeo! ¡Ven acá! ¿Qué da��들이 kazaz shoe? ¡Que no! ¡Ven acá! No! ¡No! Tengo que dar las cosas Vamos, vamos, vamos Ok ¡Para acá! Yo tengo putería ¿Dónde? Hay un montón de sonidos así todos rancos Perdón, vamos, vamos ¡No! ¡No! No, 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 Dios, que me hagan, me corren ¡Sí, mi amor! ¿Me muerto? Dios de mi vida Gracias, Isaac Siempre... ¿Dónde? Oh, ahí está ¡Nicool! 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 Pero la verdad, chicos, es que... ¡Nicool nunca ha estado con nosotros! Esto siempre ha sido una ilusión Todo esto siempre ha sido una ilusión Todo esto siempre ha sido una ilusión ¡Nicool! 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 ¡No me jodas! ¡Ahora me van a asesinar! Ah, no, no, tenemos que limpiar, ok Aquí, limpiándonos A ver Vamos a hacer eso, o sea, vamos a completar esto, ahí sale. Realmente no pensé que estaba yendo solo, no puedo hacer eso, el market está llegando conmigo, es una vergüenza. Fue comenzando por ti, si tú eres insano, que tú no me crees, toma un miro en ti mismo y el video es de Nicole y todo este tiempo la viste en el final. Miren esto, soy yo, podría hablar contigo, disculpa, acerca todo, podría solo hablar con alguien, todo está fallando aparte. Aquí no puedo creer lo que está pasando, es extraño, solo una pequeña cosa. En el final y en los comienzos abajo, esto, una pequeña cosa. No quería, no quería terminar como esto, pero realmente quería ver que otra vez, solo eso. Te amé. Te amé. Te amé. Y siempre, te amé. 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 Lo que sea, tú estás viendo y fue la causa, por eso, estaba su pago, no sé qué significa, pero no te preocupes, se dio unas buenas manos ahora, lejos desde este lugar, y se van a dar muy desgraciados. Chicos, tanto hacer, tanto de todo, para saber que Nicole está muerta, pero no nos vamos a rendir, tenemos que detener a esta loca, que ya se movió su nombre. Ok, vamos a darle. Ah, vale, ahí está, tranquilo, vamos a prepararnos, seguramente van a haber más necromorfos, pero bueno, tenemos que hacer lo mejor posible. Oh, mira, hay más cosas. Mira esos que necesito. Ok, vámonos. Pero como voy a hacer esto, voy a mejorar el rifle, lo voy a mejorar para que sea mucho más potente. Así que bueno, vamos a darle por aquí. Ahí lo llevo. Ok, ¿estas puertas para qué son? Esto... Esto ya lo exploramos, estas puertas realmente ya las exploramos. Pero bueno, lo que hay que ir es para afuera. Y quiero que vean esto. Ojo con esto. Oh, Dios mío. Ahí está. No todo fue tan... tan injusto. Ok, vamos. A enfrentarnos al jefe final de Death Face. Este es un gran capítulo, eh. Dios, es el grande necromorfo supremo. ¿Quién dijo miedo? Vamos a ello. Ok, primero. Obviamente los puntos amarillos hay que darle. Ah, damn. Se me dio los espectáculos. Oigan acá. Boa, tengo que quitar una zona... bien. No sé por qué le di... Guau 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 Así poco a poco nos pueden matar ¿Qué te vas a hacer aquí? Vamos Dios mío, es difícil capturar Buena, 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 buena A verlo Recarga Ven acá, supremo Yo no tengo miedo ¿Puedes abrir? Casi Ven acá Ven acá No queda lo que dice Vale Tenemos que ir esquivando Ok God damn Bro Ven acá Vamos, vamos, que lo tengo, que lo tengo Que no lo tenía A ver Creo que esto va a ser GG Si no la cago Esto tiene que ser GG No Dios, me mandó Oh my God Ahí lo llevas Me falta uno Solo me falta uno Buah Esto me queda un pote de vida Vente Ábrelo Buena, buena, buena Buenísima, buenísima, buenísima Yo 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 No te va Buah No te, no te, no te, no te metemos aquí La puerta está desbloqueada Pero Hay financiadores Y nos llevamos de cargo, ¿no? Claro que sí Está, nos vamos Dios Oh, ok Nos vamos Oh, oh Wow Isaac Joder Pobrecito, de verdad Porque tanto Tanto hacer de todo Para Para enterarse que su novio está muerta Y eso que tenían las esperanzas Chicos, realmente Dead Space Es un juego que me encantó Soy yo Subtitulado No 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 Primera vez que le vemos la cara Bueno, aunque se la puede ver en el principio Pero Primera vez que se le ve la cara Si no la ves en el principio Y ahí tienen un scream Y eso sería Death Pay chicos Ha sido una serie Que me encantó hacerla con mucho cariño La verdad, aunque en el último video Bueno, me ha salido asqueroso Pero Cualquiera tiene su fallo, es que últimamente No sé, no sé por qué me ha salido el video tan Tan con muchos fallos, pero bueno Realmente me ha encantado Hacer esta serie para ustedes chicos Espero que les haya gustado muchísimo Death Space Y bueno Yo soy Muy Comité chicos Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego